Música Lo van a aprender mañana A todos los ojitos negros Lo van a aprender mañana Y tú que negrito lo tienes Y echarte el negrito a la cara Si eres bonita mi alma, ay, bonita es Si eres la más bonita de los muerones Y el cielo se me nubló Las calles se escurecieron Y el cielo se me nubló El día que a mí me dijeron Que nuestro querer se acabó Que la botita mi alma, ay, no vaya sola Que la botita mi alma, ay, canta mi sola Canta mi sola, mi alma, canta mi sola Que la botita mi alma, no vaya sola Le llaman relicario Acá y no le llaman cabi Que le llaman relicario Y papá no la tenemos Allá la vi en Bel Rosario Que tal no te quito y bondí Que yo te pago abandrado Que si tú me has desenterado Que qué dirá, qué dirá Que qué dirá, qué dirá Que yo te voy a decir Que yo te quiero y te doy Que yo me muerio por ti Que yo me muerio por ti